¡Hola! Hoy día, show de disfraces, ya dije, día de los muertos, porque tu viejo está muerto, tu viejo está muerto, ¿teniste? Entra al Discord, o sea, si hay disfraces de mierda, yo los voy a eliminar y voy a elegir al ganador y me voy Y el huevón del chamo no me trae mi disfraz, así que, bro, yo soy ahora el niño, el niño Torres, mira cómo corre Así que por eso no estoy disfrazado, ¿ok? Así que hoy día, sí, voy a pagar, si no tienes yape, yo sé, yo sé que somos internationals, ¿ok? Internationals, pero si no tienes yape, hermano, por Paypal y te esperas, porque esa hueá es como de Japón a Perú Es un viaje internacional, esto va para YouTube, así que di hola YouTube Señoras y señores, la típica música de siempre, todos los putos días de los eventos de Leao Cg Se va a saber hoy día, ¿quién va a ganar el mejor disfraz? No, tu disfraz está metido bien en la concha y tu vieja, yo lo saco Nada, tu papá y mi papá Por favor, Greenwich, primer participante, por favor Blue, ok Aló, a la una, a las dos y a las tres ¿Quién eres y canta? ¿Cómo que canta? Mentira, Blue, ¿cómo estás? Por favor, Blue, bienvenido al concurso de disfraces Hoy día, el chat y yo seremos los jurados Le digo al chat que vote bien, porque tal vez Blue quiera ahorrar para algo Y por tu huevada de ser mala persona, no va a ganar Así que si su disfraz te gusta, quiero que le vote sí, me ha gustado, ¿ok? Por favor, Blue, prende cámara Hay que ver tu disfraz de Halloween ¿Se ve? Sí, se está viendo No, te saquen la pinga, Blue ¡Tu disfraz! Uy, uy, uy ¿Se mueve? O sea, ¿tú crees que vas a ganar con un Spiderman que parpadea? ¿Cómo hace? Ok, Blue, no hables Ok Por favor, volador de encuesta Pasa o no pasa Que la gente hable Blue, por favor, unas plas para la gente ¿Por qué debería votarte? Yo solo quería votarle mi disfraz Y ahí si les gusta o no les gusta Ok, ok Ya, y si ganas, ¿qué eres con la plata? Pues la verdad no tengo planeado qué voy a hacer con la plata Bueno, Blue, lamentablemente los votos mandan Acá dice que Blue pasa con 65 votos No pasa con 100 votos ¿Puedes parpadear una última vez, por favor, Blue? ¿Qué les pasa, monstruos? Blue, te quiero mucho Pero en esta oportunidad no pasaste Cuídate, te veo en otra oportunidad Ojalá ganes Igual le has ganado una vez Pero tu papá nunca llegó Igual que el mío Eso se llama karma Así que hermano Cuídate mucho ¡Chao, Blue, cuídate! Chao, gente, los veo en... Oye, 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 oye Oye, moderador de mierda ¿Qué te pasa, causa? ¿Por qué lo votas así? ¡Es causa de frima, bubón! Bueno, hay que ser firmes entonces Bueno, como has visto Así es la producción de la OSG Blue no pasó Pero yo creo que el siguiente va a pasar Así que, por favor, morador El siguiente participante ¡Alo, papaleta! ¡Papaleta! ¡Alo, papaleta! ¡Es papaleta, huevón! Parece ser una papita honda Me encanta Hermano ¿Cuánto te ha costado tu disfraz? Lo hice yo Doble mérito Es el papaleta Pese de un show más, ¿no? Pero con menos cabeza Es pajalenta Ok Hermano, ¿de dónde eres? De Chile, hermano ¡Chile representando carajos! Ok Me gusta, me gusta Moradores Encuesta ¿Papaleta pasa o no pasa? Recuerden que este pasa a la final Con los demás que pasen Y ahí se elige en una encuesta ¡Hermano! ¡Con casi 200 votos! ¡Pasas a la gran final! ¡La fase del concurso de disfraces! Ojalá ganes Vamos a cuántos quedan Y si todos son horribles Tú ganas, ¿ok? Así que mucha suerte ¡Saludos! ¡Arriba Chilepo! Por favor, Miss Greenwich Mete a la siguiente participante ¡Alo Datrax! ¡Uy! Esta creo que la conozco Ahí creo que la vi ¡Eres! ¡Eres un! ¡Eres! Se supone que eres ¡Ah! ¡Eres un teléfono! ¡El teléfono de Finanza Freddy! ¡El teléfono de Finanza Freddy! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Perfecto Amiga ¿Cuánto te demoró Hacer ese disfraz? ¡Ach! ¡La murió! ¡Eres un teléfono de Finanza Алексей! ¡A ver! ¡A 8 meses pelado! ¡Gracias! ¡Y a Prox 2008! ¿Cuánto hermanita? ¿Cuánto? Una semana Me demoré haciendo la información en una semana ¿Tú solito lo hiciste? ¡Sí! ¡Wow! Pero qué ingenioso ¿Es del Finanza Freddy 4? ¿O del 2? ¿Del 4? Del 2 Ah, del 2 ¡Aplausos! Ok, ok, ok Ok, me gusta, me gusta, me gusta De hecho, acá me falta la etiqueta de Fungaite Claro, te falta la etiqueta Ahí está, puntos menos Uy, también tienes la venda, pues, ¿no? La venda Son detalles, gente, gente Son detalles ¡Encuesta! ¿Pasa o no pasa el teléfono de Fungaite? Por favor, por favor, por favor Póngaselo de nuevo, póngaselo de nuevo Por favor, póngaselo de nuevo Póngaselo Enseñe a la gente su disfraz ¡Hermoso, sí! ¡Ahí está! Datrax, si tú ganas, ¿qué eres con la plata? ¿O por qué quieres ganar, Datrax? Pues, para ayudar a mis padres ¿Ayudar con qué, hijita? ¿Todo bien? Eh, construcción del segundo piso de mi casa ¿Para construir? Ok, ok O sea, si ganas Eso sería para un ladrillo más Ok, me gusta ¡Por favor! ¡Chad! ¡Voten! 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 ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Esto es un complot! Señorita colegiala Bien uniformada Con olor a especies de De La De verdura de De ¡Ay, ay! ¡Panjana de verde! ¡Ah! ¡Señorita! ¡Ah! ¡Señorita! ¡Basta! ¡Usted ha pasado ¡Usted ha pasado con 155 votos! ¡A la gran fina! ¡Y no es broma! Ahora es más justo Porque el chat vota Ya no vota Mi causa glosor Ya no vota Nadie más Ni yo Ni jurados Ok, dat tracks Algo parecer al chat Antes de que subas Y luches por los 100 soles Y a mí ¿A mí también? ¡Sácala ahí! ¡Ojalá ganes! ¡Chau! Oye, no sean pendejos ¿Pero cómo yo voy a saber Que es el teléfono de Teddy? ¿Cómo chucha? Yo voy a saber Que la que tiene un teléfono Acá es el teléfono De Freddy No seas pendejo Eres un simp Pero está bien Porque somos hombres Pasa lo siguiente Dios mío ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Me tiene que dar miedo Hermano ¿Te ve? ¡Oh! ¿Me veo? ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Hermoso! 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 Oye, oye A ver, párate Mano, me dele todo Te lo juro Se ha apretado ¡Pare! Cuidado, cosa ¡Hermanos! ¡Ya sé quién eres ya! ¿Cómo se llama esa gente? Está que... ¿Cómo? Eh... ¡El de Fane está de feliz! ¡Pumper! ¡Pumper! ¡Avega para la pompa! Hermano, ¿por qué el traje viene con escopeta? Hermano, yo que recuerdo de haber jugado con esa phrase Nunca Poppet tenía una pistola, oh Hermano, ¿cuánto te ha demorado hacer tu disfraz? Eh, me demoró un día, un día, de... Bueno, le hice ayer, que comí una enchilada, pues me sobró esta, esta etapa Muestran las muñecas, las muñecas, quiero ver ahí Ah, qué creatividad, carajo Mierda No lo puedo creer, el chat está como loco Pero yo sigo viendo el rifle, no sé por qué había un rifle ahí, pero bueno Es parte, para protegerse, hermano, sabes que hay mucha delincuencia en este país A ver el pecho, ahí tienes tres... Ah, son botones, son botones Hermano, los botones, ¿no has visto? Yo cuido los detalles, por supuesto Hermano, me ha sorprendido, pero también tienes que sorprenderle al chat Así que, por favor, morador, vas a Poppet o no Hermano, di al chat por qué quieres pasar, querés con la plata Si llego a ganar, si se dé a ganar, este... Como la próxima semana es mi cumpleaños, lo usaría para salir con mi mamá, estar con Mis amigos y, pues, también para el pasaje, pues, del cine de mañana Hermano, me ha sacado el corazón y el chat está llorando Pero bueno, depende del chat Así que, chat, voten Hermano 175 votos y subiendo Y subiendo ¿A que no? ¡No pasaste! ¡No! ¡Pasaste, mentira! ¡Pasaste! ¿Pasaste? ¡Pasaste! Creo que le voy a hacer unas palabras, agradezcas Y bueno, me invito a la final de los disfraces en el concurso de Halloween Así que, bueno, irá, echa lo que quieras Bueno, gente, primero que nada, agradecerle por el apoyo No pensé que me iban a votar de manera tan positiva La verdad, les estoy muy agradecido Y, pues, bueno, este... Ojalá, pues, la final que sea lo que ellos quieran Al final, todos los disfraces son buenos Y que, bueno, más que nada, entré a tenerlos Ahora vamos aquí para, más que nada, divertirnos Y, pues, bueno, eso nomás Y ganar plata Por apoyar Hermano Ojalá ganes Te paso por arriba Y, bueno Chao, Danny Cuídate, Puppets Chao, Puppets ¡Dios! Tremenda piña que tiene esa cuchismare ¡Dios! Por favor, hermano Perdió el layout Prenda cámara ¿Se me ve? Ahí está ¡Iron Man! Hermano ¿Cuánto te ha costado tu traje? Escucha, se me... Se me complicó Máscara Encima está me... Me está aportando Ok, hermano Te escucho un poco mal por internet Pero bueno A ver Ah... Es máscara... Máscara y guante, ¿no? Sí Pero bueno Ok, ok, ok Yo veo, la verdad Que no te has esforzado mucho Solo veo accesorios Pero bueno Es depende del chat Ok, por favor, morador Haga la predicción La verdad, hermano Yo voy a votar Que no Porque no te vi preparado Pero bueno Es depende del chat Hermanito El chat dice que lo pasas con 355 mil votos Five and Freddy's Spring Truck Le leo Oh ¡Ay, qué lindo! No, está bueno Está muy bueno Hermano ¿Cómo te llamas? Me iba a Javier Javier ¿Cuánto te demoró Hacer tu traje? Cuatro meses Porque hizo dos Te muestro el otro si quieres ¡No, no, no! Me gusta ese A ver Los brazos Muéstreme los detalles Oh, ok, 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 ok Me gustó A ver, dale vuelta No, ahí son negros Pero no, no, no La máscara baja un poco Ok, ok, ok Me gusta Es Spring Truck Del hermoso juego Five, Night at Freddy's ¿Por qué quieres ganar? ¿Qué eres con la plata si ganaras? Eh, no sé Comprarme los componentes Para el PC Que tengo una Tengo un PC de mierda Básicamente Ok, ok, ok ¿Chaya escucharon? Ok No Tranquilo Bueno, estamos en votaciones Uy Hay un margen Muy, muy corto ¡Hermano! Con 120 votos ¡Pasaste, vaca verde! ¡Cuidate! Ojalá ganes Y bueno Te espero arriba ¡Chao! ¡Cuidate! ¡Aló! ¡Ay! ¡Cucha tu madre! ¿Qué es eso? Ok, hermano Me da un poquito de miedo Ahora quédate aquí Así, mírale fijamente ¡Ay! A ver, una vueltita Ok, está con camisa negra Todo negro Ok, ok Me gusta, me gusta Hermano, ¿qué tal? ¿Qué personaje eres de Fortnite? El... El calamar Ok, ok Perfecto Y está con el unicornio Ah, es una máscara Tú lo hiciste Lo compraste A ver, cuéntanos un poco De detalles Lo encontré En Mercado Central Me gusta mucho Ok, hermano Si ganaras ¿Qué harías con la plata? Veo que eres un nombre De pocas palabras Pero bueno Bueno Mi abuelo tiene 94 años Y... Yo usaría el dinero Para recargarme pavos Ok ¿Y qué harías con la plata Si... Si ganaras? Recargarme pavos Ah Comprate más pavos Ok Ok, hermano La gente Está Votando Votando Hermano 180 votos Pasaste Pescado Guamá Buena Pasaste Es muy serio Es muy serio Es muy serio Es muy serio Hermano Ojalá ganes Te espero arriba Chao Cuídate Suerte Chao Pescadito Mete a otro Entonces No estamos con Tardanzas Five Nights at Freddy's 2 Disfraz A ver ¡Teddy! Teddy Escolar Hermano Cuéntame un poco ¿Tú lo hiciste solo O lo compraste? Le hice solo ¿Tú solito? Oye, parece el juego de verdad Porque está como que pixelado A ver, hermano Aléjate un poco Aléjate un poco Oye ¿Cuát? Teddy Colegial Teddy Escolar Teddy Padrecito A ver, hermano ¿Cuándo te demoró Hacer el traje? Mi, 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 mi Ok Chat, voten ¿Pasa o no pasa? Hermano 132 votos ¡Sí! ¡Pasas! ¡Aplausos, piernas! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué fue? ¡Uy! Por favor, volador Mete a todos de vuelta Para hacer La gran final Yo sé que gente Que todos deberían ganar Pero bueno Es un concurso Así que Voten bien Porque ustedes van a votar El ganador Pero yo tengo que sacar a uno Ok Tenemos a Papaleta Tenemos a Tatrax Que es el teléfono de Five Nights at Freddy Tenemos a Denigrante Que es Puppet Tenemos a Todos los putos Protagonia de front a frente Tenemos a Mi casa La vaca verde La vaca drogada La vaca marihuanera Tenemos a Teddy Y tenemos a Fortnite Que no habla mucho Pero es hot ¿Te imaginas que gane él Y no diga ni mierda? Leventualmente Tengo que sacar a uno Así que Bueno Me ha gustado No sé qué hacer Ta madre Alguno de ustedes Va a ganar los 100 soles Tengo que sacar a uno Para que sean cinco Y así Entra en la encuesta Pero bueno Para mí todos han ganado Pero El que se tiene que ir es El que se tiene que ir es Y yo creo que puedo ganar Pero bueno Se tiene que ir La vaca verde Te juro que yo iba a botar al puto pez de mierda Pero el pez con su silencio me cagó ¡Todo es tu culpa pez! ¡Todo es tu culpa pez! ¡Es tu culpa pez! ¡Sí! ¡Es tu culpa! ¡Estás feliz! ¡Estás feliz! ¿No? ¡Eres un demonio! ¡Bueno! ¡Quedan cinco personas! ¡Papaleta! ¡Belly! ¡El puto pescado de Fortnite! ¡Que es muy malo! ¡Denigrante! ¡Y Dan Trax! ¡Que es un telefonito! Esta decisión no es mía Es del chat Así que bueno El que gane va a ganar Y el que pierde va a perder Todos han sido muy buenos Pero es depende del chat ¡Y aquí va! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye chat! La encuesta ya es para el que gana ¡Oye! ¡Es imposible que este bot gane Si no haya hecho ni mierda! ¡No lo puedo creer! ¡Son unos imbéciles! ¡Con 200! ¡No! ¡Papaleta! ¡No! ¡Papaleta! ¡No! ¡Puta madre! ¡Con 200 votos! ¡Es que estás un enfermo! ¡Mira! ¡Ganó! ¡El pescado de Fortnite! ¡No! 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 Imagínate que gane él y no diga ni mierda! ¡No! 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 ¡No!